Lo dominaron futbolísticamente con una buena circulación de balón, donde Manso y Flores se acoderaban del medio campo, fueron bastante verticales, sobre todo en las bandas, y aprovecharon las ocasiones de gol. ¿Cuál es tu análisis de esta gran victoria de Concepción 4-1 ante Provinciales? La verdad que comparto bastante tu análisis, un poco lo que yo también vi, creo que, si bien en el primer tiempo fue un poco más disputado, y el hecho también de quedar 0-1, al minuto 15 más o menos, claro, se hace un poquito más engorroso, y tuvimos que luchar un poco más, pero en general bastante conforme con lo que desarrollamos hoy día, Osorno es un equipo complejo, que tiene una idea súper clara y definida, con delanteros súper interesantes, con gran envergadura física que complican mucho a las defensas, y hoy día creo que nosotros, prácticamente todas las líneas, fuimos bastante efectivos, fuimos cuidadosos, y a la hora de tener el balón, creo que en general lo administramos bastante bien, así que muy conforme, la verdad, con el desempeño. Muchas características en ofensiva que tiene Deportes Concepción para este poco tiempo de trabajo que ha tenido usted, profesor, en el sentido de que, por primera instancia, el primer tiempo, según lo que vi yo, mucha verticalidad por las bandas, prácticamente dos por uno, tanto por derecha como por izquierda, y en el segundo tiempo hubo mayor posición de balón, donde ustedes colocaron y dominaron prácticamente a Provincial Osorno en la tenencia, pero la verticalidad, no solamente con los 11 titulares, sino con la vanga que vino, porque después el zombie Núñez fue bastante clave, y también lo que hizo Ojeda en los últimos 15 minutos. Bien afiatado el equipo, para el poco tiempo que usted está trabajando, por lo menos eso es lo que vio. Sí, a ver, creo que nos vamos encontrando, es verdad, hay futbolistas con buena capacidad técnica, eso ayuda, ¿no es cierto?, a que cuando se juntan, ¿no es cierto?, son capaces de asociarse y pasarse el balón de buena manera, pero bueno, es un partido, nosotros tenemos que jugar los 12 que nos quedan de manera similar para poder optar el campeonato, nada, súper contentos por el logro de hoy, pero el proceso es largo, y a finales de octubre esperamos tener, ¿no es cierto?, un buen resultado en esta liga, pero sí, conforme con lo, por lo menos hecho hoy día. Profe, bueno, para el país de los prensos estamos en vivo, y alguien ha sido una pregunta que le quería hacer, pero también me queda pendiente la pregunta de cómo está su portero, que salió lesionado a los 12 minutos del partido. Sí, está con un problema ahí en el escritivial, el músculo trasero, ¿no es cierto?, de la pierna, se le apretó muchísimo, seguramente el día lunes le harán exámenes, y veremos en qué termina, esperemos que no sea nada grave, y poder contar con él, porque es importante también dentro del equipo, un arquero con experiencia, y bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso. Este de loco en Osorno era complejo en el tema de la tabla de posiciones, había un punto de diferencia, ahora están dos sobre Osorno, avanzan en la tabla de posiciones, 12 finales también le quedan buscando, también me imagino, el ascenso. Sí, es verdad, era, a ver, en esta segunda parte me parece que todos los equipos que quieran optar, ¿no es cierto?, al ascenso, son todos los partidos importantes, así como era para nosotros, también era para Osorno, bueno, gracias a Dios en el fondo, nos quedamos nosotros con el resultado, efectivamente, estábamos muy cerquita, hoy día los pasamos, pero bueno, hay que seguir, recién empieza el torneo, y es largo, y es duro, bueno, vamos a ver cómo sigue, la verdad, estar con tranquilidad, y con mucha energía, para poder seguir trabajando, en lo que nos espera nada más. Profesor, para lo que viene pensando en la próxima semana, el tema de la expectativa, en relación a esta resonante victoria, considerando que, no solamente con los 4-1, Osorno era invicto de local, antes de este partido, es lo que hay que trabajar, para lo que es la próxima semana? Sin duda, a ver, es sabido, no es cierto, que Deportes Concepción, me lleva mucha gente, a este Roa, seguramente, esto también va a animar, un poco al público, y poder haber un poquito más, y ahora, hay que también manejar eso, hay que manejar eso, desde la ansiedad, desde la tranquilidad, de poder enfrentar el rival, que nos toca, de buena manera, y con la calma necesaria, para poder también, hacer un buen trabajo, y volver a, a encontrarnos con el triunfo, así que, es parte de lo que tenemos, que ir manejando, durante la semana, para hacer un buen encuentro. Bueno, profe, muchas gracias, buen retorno, que tengan un buen, una buena.